Música Y comenzamos nosotros con las informaciones breves en este 8 de noviembre, martes 8 de noviembre Vamos a comenzar hablando de la autopista Rosario Córdoba, porque claro, volcó un camión en el kilómetro 311 en el mediodía de hoy Se produjo este siniestro vial, un camión Mercedes-Benz perteneciente a un correlón de materiales de construcción que se dirigía desde Funes hacia la ciudad de Roldán, sufrió el desprendimiento de una de sus ruedas traseras provocando el vuelco del rodado sobre el carril rápido Afortunadamente no se registraron lesionados como producto del incidente, aunque sí en la carga de porcelanatos que transportaba Ricardone hacía un asado y se le prendió fuego el auto, ocurrió en la noche de ayer en calle Galegati, Galegari, Gale, Galareti Ahí está, al 500, cuando personal policial llegó al lugar, el propietario manifestó que se encontraba cocinando un asado en cercanías del garage abierto en el que se encontraba el automóvil marca 4K de su vecina, domiciliada en el departamento de la planta alta del lugar El joven ingresó un ratito a su casa y cuando salió a ver el asado, vio que se estaba prendiendo, fue un colchón que se encontraba en el vehículo Trabajaron bomberos voluntarios de Ricardone y una dotación de bomberos a paro desde San Lorenzo quienes lograron sofocar el foco ignio, solo sufrieron pérdidas materiales Imponen el nombre de Oscar Basis al Sanco Lopense El Sanco de la localidad de Lucio de López tiene oficialmente nombre institucional ya que se obtuvo sanción definitiva al proyecto de ley de imponer el nombre de Oscar Basis bajo el legajo número 14.162 fue promulgada la ley provincial por parte de la legislatura santafecina que en su cuerpo principal expresa Desígnese con el nombre de Oscar Basis al Sanco de la localidad de Lucio de López departamento hiriondo en reconocimiento a quien fuese presidente comunal desde el año 1985 hasta el año 2003 La aprobación data del 8 de septiembre de este año por ambas cámaras siendo confirmada por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe el pasado 18 de octubre La Rivera ha llamado a licitación para el desvío de Giardino La Dirección Provincial de Vilaidad llama a licitación para el proyecto y construcción del desvío de Giardino desde ruta 91 en el departamento hiriondo hasta calle Cacique Mangoré en Timbúes, departamento San Lorenzo La progresiva inicial se ubica sobre ruta provincial 91 y se extiende 6.400 metros en dirección noreste con un ancho de zona de camino de 100 metros previsto para una futura duplicación de la calzada El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de 3.000 millones de pesos y el plazo para la ejecución de todas las obras está fijado en 14 meses calendario Pujaro habló del impuesto a las ganancias El diputado de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pujaro, cuestionó los descuentos por impuesto a las ganancias que la provincia realizó en los recibos de sueldo de docentes, policías y otros trabajadores esenciales del sector público Decirle ganancia al sueldo de un docente o a un policía es reírse de la gente Una vez conocidos los recibos de sueldo de octubre, fueron los gremios docentes los primeros en alertar sobre los descuentos excesivos en concepto de impuesto a las ganancias Sin embargo, el referente radical dentro de Juntos por el Cambio remarcó que lo mismo pasa con las jerarquías medias y altas de la policía de la provincia La delegada nacional trabaja en la repavimentación de la exruta nacional número 9 Desde el Distrito 7 Santa Fe de Vialidad Nacional supervisan el desarrollo de las obras de mejoramiento de la exruta 9 dentro de un contrato que abarca con trabajos de recuperación y mantenimiento desde Roldán hasta Belvil En el último tiempo, las dos principales tareas se concentraron entre Cañada de Gómez y Correa Recientemente se finalizó la repavimentación de la salida urbana de Cañada de Gómez hacia la ruta provincial 91 Cabe recordar que este contrato de recuperación y mantenimiento para la exruta 9 sostiene las mejoras y la conservación para el corredor hasta mediados de 2025